Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, estamos aquí en el estudio de Luisito Gómez, en New Jersey. Estamos en la producción de Pedro Pocholo II y los Boricua Legends. A mi izquierda está el papá de Luisito Gómez, Luis Gómez, el que construyó este estudio para su hijo. Y a mi derecha está Iván Torres, el conguero de los Boricua Legends. Pedro, díganos un poquito de este proyecto. Bueno, Marco, gracias por siempre apoyarme tras de que tú eres parte de Boricua Legends. Al compadre allá también, que siempre me da la oportunidad de venir a esta casa. A Iván, que es uno de los nuevos del grupo. Y nada, y Rubén, que estaba aquí, Rubén Flores, que fue el que me motivó para hacerle el disco del 10 aniversario. Este disco lo vamos a hacer en vinilo, como dice, como un long plane, con 10 amigos. Se va a llamar Boricua Legends, 10 aniversarios, con 10 amigos. Y esos 10 amigos está el Indio Rodríguez, de Puerto Rico, cantante. Que Iván Vega, también cantante de Puerto Rico. Julio López. Luis Sojo, que jugaba segunda base con los Yankees de Nueva York. También va a cantar un número. Ángel Río, por supuesto. Daniel Enrique. Este, el maestro Don Periñón, que va a hacer un tema conmigo, acompañamiento al timbal. Los muchachos, Eddie Rivera, Willy Álvarez. Este, a la costa. Tito, por supuesto, tú, Luisito. Y una variedad. Una variedad. Increíble. Este, también Papo del Varado, de Puerto Rico, que es el que va a grabar la bomba. Y nada, José Calderón, que va a hacer su primera grabación como cantante. Pues se le va a dar la oportunidad de interpretar un número viejito, pero sabroso. Y nada, reglistas como Ramón Sánchez, Luisito Gómez también, este, Bodo Rivera. Este, ¿quién más está? Javier Fernández. Ramón Sánchez. Sí, ya lo mencioné, Ramón Sánchez. Este, Bodo. Javier Fernández. Y las composiciones de Ángel Santos. Otra composición de Héctor Luis. Y... Pagán, que era el cantante del Conjunto Clásico. Este, ¿quién más? Charlie Donato, por supuesto. Moncho Rivera, también va a estar en esta producción. Un sinnúmero de gente. Arturo Ortiz, también hizo un arreglo. Poco a poco, hoy empezamos con el favor de Dios. Esto es el deleite del público para el bailador. Espérenlo, que esto va a salir pronto. Vaya. Bueno, soy hola. Las palabras de Pedro Pocholo II. Vamos a introducir uno integrante nuevo de Boricua Legends. Iván Torres, Conguero. Vaya, ¿cómo estamos, mi gente? Estamos bien, por favor. Estamos bien. Bueno, primero... Primeramente, gracias a Pocholo por la oportunidad, que eso fue así, de momento, como uno dice. Yo mejor le digo, pero tanto con Gros Bueno me va a llamar a mí. No, pero mi primera grabación con los Boricua Legends, una cosa sabrosa, distinta y diferente, como decía Justo Betancú. Para el bailador. Para el bailador. Para el bailador, sabroso. Y bueno, de nuevo, gracias por la oportunidad y vamos a seguir para adelante en ese momento. Décimo aniversario, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, metiendo tambor. Bueno, para decirte, Iván, que Pedro, él confía en mí mucho y yo le dije a Pedro que Iván es tremendo, tremendo Conguero y él es perfecto para esta grabación. Entonces, tú tienes mi apoyo y él también. Vamos a oír una cuanta palabra del papá de Luisito Gómez, Luis Gómez. Ustedes son un chalatán. No, no, está bien, está bien. Pedro Pocholo es para mí como un hermano. Bueno, fue el que le dio la primera oportunidad a Luisito, que lo sacó del conservatorio cuando lo veía, que estaba muchacho tocando. Se lo llevó pan de Richie. 15, 15 años, ¿verdad? Sí, como 15 años. Yo, o sea, le agradezco mucho a Pocholo y es buena persona, buen ser humano. Es un payaso, pero buen ser humano. Y nada, y le deseo éxito en su proyecto, que es un fajador, un luchador. Pocholo es un tipo que a lo que se enfoca y dice, por ahí es que voy, hasta que no lo logra. Tú sabes, no se vence, es buena persona y vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo. Como tú, que te sacaste la loto. Sí, tú siempre dices que yo me saqué la loto. ¿Quieres decir unas palabras para el final de esta entrevista? Fíjate, esto para mí es, yo me siento como en mi casa porque yo, esto que está aquí, nosotros estamos aquí desde que Luis compró esto. Esto no era así, ¿verdad Luis? No, no, no. Esto es otra cosa diferente. Él lo construyó. Sí, él lo construyó. De granito, granito. Granito, granito. Y tú sabes, yo me siento como en casa, son mi familia. Este, nada, le doy las gracias por darme la oportunidad de grabar aquí. Este no es la primera vez que nosotros estamos aquí. Y esperen porque lo estamos haciendo en un sitio que es de Dios. Y cuando las cosas son de Dios, las cosas son exitosas. Y esta familia, por eso es que es bendecida, porque son una familia que no miran a quién, tú sabes, ni lo... Y ellos ayudan. Y aquí estamos. Gracias, Luis, y chévere. Gracias. Bueno, mi gente, lo oyó de Pedro Pocholo II y los Boricua Legends. Espere esta producción este año que viene ahora, que va a ser un palo mayor. Gracias. 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 Camine, 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 Cam Repite. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué va Álvaro? 1, 2, 3, and... If you like the videos, please give it a thumbs up. And if you haven't already done so, please subscribe. Thanks for watching. ¡Que viva la salsa!